Información de salud muy importante a esta hora de la 9 PS, gente cuidando gente. Alerta, estamos aquí en Colombia con el tema del Zika, ya van más de 22 mil casos presentes y pues es importante que tengamos algunas prevenciones sobre todo las mujeres que están en etapa de gestación. El virus del Zika ha prendido las alarmas en Colombia. Según el Instituto Nacional de Salud, en el país se han registrado más de 11 mil casos, entre los que se encuentran 3 mil mujeres en estado de gestación, lo que puede alterar el transcurso normal del embarazo, por lo que se considera de alto riesgo. Debe ser valorada por el ginecólogo y debe tener unos controles periódicos por ginecología, de tal manera que hay que examinar el crecimiento de este bebé, de este feto, y estar documentando si hay un retardo en el crecimiento. El gobierno recomienda no embarazarse en los próximos seis meses, por el alto riesgo de que bebés con madres infectadas por el Zika nazcan con malformaciones congénitas y alteraciones neurológicas, ya que en los primeros meses puede generar el virus microcefalia. En este momento es el primero y segundo trimestre, o sea, ya una vez del tercer trimestre, ya en ese momento no se considera tanto riesgo, pero sí desde la formación hasta el sexto mes. Evitar aguas estancadas para impedir la reproducción del mosquito, usar repelente y toldillos son medidas que previenen la picadura. Para las personas se recomienda utilizar ropa que cubra lo mayor área posible, igualmente usar insecticidas para evitar el contacto con el insecto. Es fundamental que las mujeres en estado de embarazo no frecuenten zonas de alto riesgo, con el objetivo de evitar que el número de casos por el virus del Zika siga en aumento.